Este autobús viaja desde Río de Janeiro hasta Lima, a través de Sudamérica, más de 6.000 kilómetros. Los viajeros se encuentran en los Andes peruanos, 3.500 metros sobre el nivel del mar. El autobús acaba de pasar por la llamada Curva de la Muerte. Aquí, más de 300 personas han caído al vacío. Manejar en la altura se debe tener muchísima atención, muchísima precaución, por muchos factores. Ve los animales, ve el climatológico, empieza a llover, cae la granizada, la tensión es doble, porque las pistas se ponen rebaladizas, en una curva te encuentras con un poco de hielo y esa rebalada puede ser fatal. En una carretera con curvas, lo más peligroso es la maniobra de adelantamiento. Aquí cayó un autobús hacia el valle. Las cruces recuerdan a la gran cantidad de muertos. En Perú, mueren en las carreteras alrededor del triple de personas por habitante que en Europa Occidental. A través de Sudamérica, corre una carretera con 6.300 kilómetros de longitud, la Interoceánica. Un pico a través de la selva del Amazonas y los Andes, hasta el Pacífico. Con la nueva carretera se unen muchas esperanzas. Sudamérica, monstras transoceánicas se vuelven más pequeñas. La naturaleza es impresionante, como aquello que la amenaza. El viaje dura cuatro días, si todo sale bien. Toda la gente aquí tiene miedo, pero son los otros quienes deberían tener miedo. Pero ningún viaje en ómnibus es como los demás. Tú sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo regresas. El altiplano peruano. Tierras cultivables, ganado, terrazas que ya habían construido los incas. En las montañas cercanas al ecuador, hay temperaturas agradables, incluso a 3.000 metros de altura. Esta región solía ser la base del Imperio Inca. A través de los Andes, corre una de las carreteras más largas del mundo, la Interoceánica. Desde hace poco, una liga de autobús conecta Río de Janeiro con la capital peruana del IVA. El viaje dura al menos cuatro días. Es el viaje en autobús más largo del mundo. Ahora, el autobús viaja a lo largo de un valle cerca del río Pachachaca. Los viajeros dejaron atrás 5.400 kilómetros. Todavía faltan 900 kilómetros. Los pasajeros del autobús intentan de alguna manera dejar atrás estas últimas horas. Por todos lados hay basura. El olor a ropa sucia se siente en el aire. El ex oficial de policía, Jacinto Cahuana, nació en Lima. Como su pensión no es suficiente, él trabaja desde hace siete años en San Pablo. Como músico, vigilante de noche y obrero de fábrica. Yo estando en Brasil, mi madre falleció. Ella y la mamá de mi hijo, ¿no? Fallecieron los dos. Bueno, un motivo de salud ya, ¿no? Quizás, o sea, las cosas, así es la vida, ¿no? Y bueno, era... Qué pena que no pude yo, no pude venir, no pude venir, porque no tenía los medios económicos para irme. Así de un momento a otro, ¿no? Los pasajes de avión muy caros, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero, ahí seguimos a frente. Ahora, Jacinto Cahuana se dirige a casa por primera vez en siete años. Su hijo ya tiene 16 años y tenía ocho cuando él lo vio por última vez. El ascenso a La Puna, una meseta a 4,200 metros, se encuentra al final de este valle. El paisaje es estéril. Debido a la proximidad con el Ecuador, las temperaturas cambian poco a lo largo del año. El conductor de autobús Daniel Mancilla, de 61 años de edad, viaja por este tramo desde hace 34 años. Esta parte de la sierra es pobre. Vive solamente de la agricultura y de su ganado que cría, de las llamas, de las alpacas, de las vicuñas, para colocarlos en el mercado a un buen precio, para que tengan más poder económico y puedan subsistir algo mejor, ¿no? Las principales fuentes de ingresos son las pieles, leche y carne de llamas, alpacas y vicuñas. Pero los valiosos animales están amenazados. La zoologa Norma Bujaico y el cirujano veterinario Marco Zuniga comprueban regularmente la población de vicuñas silvestres. Un parásito ha diezmado severamente las poblaciones en los últimos años. Y allá te apuesto que van a morir, porque allá hay un sitio donde hay bastantes que se llaman esqueletos. Estos animalitos van a morir ahí, que se ven en esa parte final. Aquí hay otro grupo. Claro. Allí, mira, mira, mira. Esa es la que camina raro. Sí, sí. Ahí está, mira, justamente. Sí, esa tiene sarna. Este es el hueso sacro de la vicuña y ha muerto probablemente por sarna, porque las patitas tienen rasgos de sarna del parásito. Por esta parte podemos ver eso. Esto es sarna. Así terminan las vicuñitas con sarna. Así que mejor es que estos animalitos, bueno, no sé, comiencen, que se llama, a curar, porque definitivamente estamos mal con esta enfermedad. ¿Cuántos animales ya han muerto? El año pasado, con el trabajo que hicimos de tratamiento y control de la sarna, curamos aproximadamente 16.000 vicuñas. De hecho, a nivel de la reserva, soltamos vicuñas sin curar y ellas son las que están muriendo, porque son justo las vicuñas que tienen sarna por todo este helado, son las que no se curaron al 100%. Las vicuñas son un tipo de llama. Los tejidos de su lana son finos, suaves y aíslan perfectamente. Una delgada capa es suficiente para proteger de climas muy fríos. Estos delicados animales viven en las mesetas andinas entre los 3.800 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. Desde hace ocho años, la sarna en Perú ha aumentado. Un parásito se alimenta a través de la piel de los animales, dejándolos desprotegidos del frío y la lluvia y mueren congelados. En los últimos años, el tratamiento con baños especiales tuvo éxito y solo hubo unos pocos animales infectados. Pero actualmente se ha extendido. La población de 22.000 vicuñas en la región aún continúa en peligro. Viene justamente por el contagio con animales domésticos. Acá hay alpacas, por ejemplo. La convivencia entre las alpacas y las vicuñas saben que se contagien unas a otras. Y de esa forma se va aumentando. Hay grandes pérdidas económicas justamente por la presencia de esta enfermedad. Las vicuñas son capturadas cada dos años y esquiladas parcialmente. Solo 150 gramos de pelo por animal. Por este motivo, su lana es la más cara del mundo. Una chaqueta cuesta el equivalente a 7.000 euros o mucho más. En poco tiempo, la lana de vicuña podría volverse aún más exclusiva. Y miles de agricultores verían afectada su subsistencia. Los animales son la principal fuente de ingresos en la pobre región andina. Norma Bujaico intenta controlar la epidemia visitando los terrenos de Pastizales. En las décadas de 1980 y 1990, dominaban aquí la explotación y la guerra. El conductor Daniel Mancilla recuerda bien aquel tiempo. La región estaba controlada por los rebeldes maoístas de Sendero Luminoso. Tanto ellos como los militares atacaban y devastaban los pueblos de montaña que decían proteger. Murieron 70.000 personas. Muchas veces en nuestro viaje nos hacían detener en el camino. Y hablaban sobre su doctrina, sobre su ideología. Qué es lo que querían cambiar del Perú. Que ellos se rebelaban por las autoridades corruptas, la policía abusiva, corrupta también. Moría mucha gente inocente. Y el gobierno de esa época, de los 80, mucha desidia, mucha dejadez. Dejaron que avanzara, que avanzara. Hasta que hubo un momento que fue incontrolable. Esa lucha del terrorismo contra el Estado. El presidente Alberto Fujibori fue el primero que pudo derrotar a los maoístas en las montañas. Junto con los militares, concretó un golpe de Estado que lo llevó al poder y dirigió una guerra sangrienta en los Andes. Después, fue condenado a 25 años de prisión por la implementación de escuadrones de la muerte. Pero desde el comienzo de este ciclo, en Lucanas, hay paz. Los agricultores de la montaña se agruparon en sindicatos. Todo el pueblo vive de la lana de la vicuña. Las mujeres en esta cooperativa limpian la lana y separan la capa fina de la capa exterior más gruesa. La vicuña tiene dos pelos, digamos. Uno es la cerda y otro es la fibra. Entonces, la cerda es la que se tiene que sacar. Solamente queda la fibra nada más para confesionar telas, prendas. Valeria Segara, la directora del taller, lleva registros detallados de quién y cuánta lana recibe para su limpieza. Cada gramo cuenta. La lana sin procesar tiene un valor de 300 euros por kilogramos. Luego de la limpieza, el valor se duplica. Para las mujeres de aquí eso es mucho dinero. Ellas ganan en total solo 150 euros por mes. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? ¿Trabajando? Sí, estamos trabajando. A ver, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo... Una vicuña para Lucanas perder es, pues, es mucho dinero. Entonces, hemos visto amenazada nuestra producción porque, generalmente, años anteriores, excepto este año, nosotros hemos podido sacar una producción de mil, mil trescientos kilos, digamos, de fibra. Pero anteriormente, el 2014, el 2013, el 2012, hemos sacado no mayor de 600 kilos. Hemos estado entre 300, 600 kilos. Ya, listo. Adiós con la fibra. Adiós con la fibra. Ya. Vamos, bolitas. Luego del terror de Sendero Luminoso y la guerra para combatirlo, es ahora la Sarna la que amenaza el modesto estilo de vida de la gente de este lugar. La lana seleccionada se guarda en la bóveda de Lucana. Los sacos abultados que hay aquí valen en total 500 mil euros. Antes, había el doble. En junio, Norma Bujaico y Marco Zuñiga nuevamente le darán tratamiento a miles de vicuñas en la Reserva Pampa Galeras. Y así, esperan combatir la Sarna. Luego, vuelven a Lucanas, en su parte de la interoceánica. Contesto, ¿no? Hola, hermanita, ¿cómo estás? Acá yendo ya de... Estoy pasando por ahí como a las nueve, diez de la noche por Ica. ¿Ah? Estaba en medio de cerros. Es muy difícil la comunicación. Ya más adelante te llamo. Daniel conduce el autobús montaña abajo en dirección oeste. En Nazca, los viajeros de la interoceánica toman el camino hacia la ruta panamericana, una carretera que cruza América de norte a sur. Desde aquí, son 450 kilómetros hacia Lima, con dirección norte. La ruta atraviesa 1.500 kilómetros de desiertos costeros, una de las regiones más secas del mundo. En este desierto de piedra, se desarrolló hace más de 2.000 años la cultura Nazca. Dejó líneas en el desierto con kilómetros de largo. La ruta del autobús pasa por el medio de ellas. El desierto también es una atracción turística. El conductor de buggy, Carlos Milachay, está en camino hacia su lugar de trabajo, el legendario oasis de Huacachina. Tiempo atrás, los limeños con estrés se recuperaban aquí del ajetreo y bullicio de la ciudad, en lujosos hoteles, y se bañaban en aguas sulfurosas. Pero la atracción principal no es hoy el oasis, sino el desierto mismo. Casi todas las agencias de turismo ofrecen excursiones con buggy en la arena. Carlos, el conductor, sale hasta 10 veces cada día. Los vehículos son de construcción propia. El chasis y el motor provienen sobre todo de modelos antiguos de Ford. Los asientos y la carrocería han sido soldados nuevamente. Ok, estamos listos para... Ok, estamos listos para... Los motores que hay aquí, muchos negocios, para no hacer tanto ruido, porque son motores muy grandes, se le pone un tipo de silenciadores para ya no... Para no este... ¿Cómo se llama? Para que tenga todavía el turista la tranquilidad y no escuche en la mañana... Todo el bullicio de los motores. Antes de que llegaran los buggy con sus antiguos motores Ford y sus pedales plásticos, aquí vivía una tribu indígena. Así dice la leyenda. Entre ellos, una pareja recién casada. La mujer se llamaba Huacai China. Su marido tuvo que ir a la guerra y murió. La mujer lloró tres días y noches. Y así surgió la laguna. Dicen que Huacai China vive ahora como una sirena en la laguna. En las noches de luna llena se la puede ver desde la terraza del hotel o desde la costa. Vive allí con la protección de los hoteleros locales. Ahorita te puedo decir que ya no es tan natural que digamos, porque ahora para preservar lo que es la laguna, se bombea agua, como ves allá. Las lagunas se secaron por el boom que hubo en la época del 95, 97 del boom de la agricultura. Y empezaron a hacer muchos pozos para bombear agua, para la agricultura. Es lo que ha hecho bajar el nivel de las lagunas. A llegar hasta el punto de secarla. A veces se tiene que hacer sacrificios para poder subsistir, como se dice. Pero a veces no tomamos conciencia de eso. Porque si se seca la laguna, se seca la laguna, se pierde la atracción turística y se pierden las flores y faunas que hay aquí también. La región es el corazón de la agroindustria peruana. En el horizonte pueden reconocerse las plantaciones. Allí crecen aguacates y espárragos para el mercado mundial. El agua para estos cultivos requiere perforaciones en fuentes cada vez más profundas. Esto no significa una amenaza para el desierto. Al contrario. El agua para estos cultivos requiere perforaciones en fuentes. El autobús pasa la laguna poco después del anochecer. Entretanto, Santos Quevedo se sienta al volante. Le quedan solamente 300 kilómetros hasta Lima. El camino conduce directamente por el océano Pacífico en dirección norte. En la costa hay muchos pueblos de pescadores. Pisco es uno de ellos. Los equipos de pesca se preparan para su salida, temprano por la mañana. Ha pasado la última noche para los viajeros. Amanece un día nublado. Entretanto, los pasajeros tienen 142 horas de viaje detrás de sí. Cada movimiento deja nuevos rastros en las ropas sin lavar. El viaje no es lo único que une a los pasajeros, sino también tres deseos en común. Llegar, ducharse y saludar a la familia. Jacinto no ha visto a sus hijos en siete años. Ahora que yo llegue, al menos quiero verlos a mis hijos, que son principales para mí. Y mi padre, que todavía está vivo, gracias a Dios, con 90 años. Este año cumple 91 años. Luego del viaje, el conductor Daniel Mancilla tiene 10 días libres. Aunque a veces debe partir directamente de vuelta hacia Río de Janeiro. Es cansado, pero satisfactorio porque culminas un viaje tan largo de cinco días que llegas con bien. Llegas tranquilo, llegas sano y salvo. Tus pasajeros llegan muy agradecidos porque los has traído hacia su destino, vuelvo a repetir, sanos y salvos. ¿No? ¡Ay, pasajeros, nunca hecha, va pasando! Hoy, los pescadores de pisco atrapan lisas directamente en la costa. Jimmy Hernández, el dueño del bote, ha traído a su hijo. Durante las vacaciones de la escuela, debe ayudar. Otros balseros llevan horas afuera y recogen sus redes y muestran su pesca, pero es escasa. Nosotros venimos a la pesca artesanal, a la pesca de la red de cortina. Esta es la red que trabajamos nosotros ahorita. Pero entre días hay pescado, eso no hay nada. Mira, están los compañeros, no han reunido un pescado. Cangrejos están agarrando los compañeros. No hay. Hay una clase de pescaditos que hay, coquitos, lisitas, pero mayormente el pescado que entra no hay, ahorita no hay. Salimos a la lisa, al coco, una cajita, dos cajitas de pesca nada más. Suerte que traiga cinco, siete cajas. Este año, el niño está trayendo problemas para los pescadores. El fenómeno climático trae agua de mar cálida hacia las costas peruanas. Con las corrientes marinas, los cardúmenes reducen su tamaño. Algunas especies ya no llegan hasta la costa, como el atún. En otros años, los pescadores pueden calcular que van a pescar, pero durante los años del niño dependen de la buena suerte. Tráquea, 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 tráquea. Ahorita lo que vamos a hacer es sonarle con el volador, se llama volador, le llamamos volador. Vamos a sonar para que el sol corra. Los pescadores hacen un círculo y cazan sus presas dando duros golpes sobre el agua en su red. Ellos imitaron este método de las ballenas jorobadas. Las ballenas rodean los cardúmenes de peces con burbujas de agua y nadan con la boca abierta a través de ellas. Aliza, ¿estás bien? Gracias, cuñado. ¿Qué vamos a hacer? ¿A mal tiempo? Buena cara. Mal ceviche ahorita, perfecto. La pesca es escasa, tan escasa que ni siquiera puede venderse, sino que terminará en el estómago del pescador. Bueno, yo la pesca no la dejo. Desde muy niño hice la pesca hasta el día de hoy. Y ya uno prácticamente deja los estudios por la pesca, pero hace mal. Cuando ya ve las consecuencias del futuro, mira, uno se arrepiente, pero ya debe ser demasiado tarde. No, yo no puedo tener esta vida de estar afectando. Y a veces tener el pan o a veces no. Yo quiero estudiar otro placer. ¿Por qué no me digas? No, lo que quiero es que él estudie, sea alguien en la vida. Porque si yo le... Va a seguir mi camino, va a seguir sufriendo. A veces hay, a veces no. Que sea alguien en... A veces hay, a veces no hay. Y quisiera que sea alguien en la vida, que tenga una profesión, para que se haga por sí mismo. Luego de cuatro horas sin éxito, Jimmy Hernández y su equipo vuelven al puerto. Su hermano Julio prepara el ceviche directamente allí. El plato nacional del Perú, pescado crudo con jugo de limón. En la sala de clasificación, a sólo 20 metros, los trabajadores cortan los pescados que han capturado a los pescadores que hoy tuvieron más suerte. Noriegas, peces guitarra, lisas y peces do. Este año, el niño determina qué se pesca. Sólo los pelícanos están conformes. A ellos les da lo mismo de qué peces vienen los residuos. Lo principal es que no los tienen que cazar ellos mismos. Jimmy y su equipo están contentos de que haya pasado el difícil año del niño y de poder planear nuevamente ir a pescar. No abandonaron la esperanza de una buena pesca. La mayoría de sus colegas aún no salió. Ahora era la noche. Vamos a salir a trabajar de nuevo a ver si tenemos suerte. A ver si entra el pescadito. Hasta allá era vida y hoy día, de la noche a la mañana, se desapareció. Entre tanto, los viajeros avanzaron 200 kilómetros hacia el norte. A las 6 de la mañana atraviesan finalmente las afueras de Lima. Después de 144 horas, el viaje en ómnibus está cerca de su destino. Señores pasajeros, muy buenos días. Se encuentran eternamente agradecidos por su compañía en este nuestro viaje inaugural, Río de Janeiro, Lima. Es gratificante cuando encontramos en nuestro servicio señores pasajeros tan especiales, tan comprensivos y tan amigables como son ustedes en este nuestro viaje. Qué fácil se hace un viaje así. Señores pasajeros, tengan ustedes un buen día y una feliz estadía en la ciudad capital, Lima. Gracias. Bravo, llegamos a Lima. Dos minutos de bajar. Mejor, me gustó mucho. Yo quiero cinco días más. El destino del viaje, Lima, oculta sus encantos en este día nublado de verano. La ciudad está seis meses al año bajo una densa niebla costera. La metrópolis de 10 millones de habitantes desaparece en la niebla, sobre todo por la mañana. El escritor peruano Sebastián Salazar escribió hace 50 años que el cielo de Lima era gris como la barriga de un burro. A la niebla ahora se agrega el esmog. Pero debajo de la niebla, la ciudad ha cambiado. El auge económico de los últimos años se refleja en el paisaje urbano. Turistas, colores vivos, mercados y tiendas nuevas por todos lados. Hasta hoy, falta una estación central de autobuses. Cada empresa de viajes tiene su propia zona de descenso. El viaje duró exactamente seis días. En total, 144 horas. El autobús tuvo una demora de dos días. Las tres hermanas, Camela, Caterin y Svelem, crecieron hasta ahora en Brasil. Debido a la mala situación económica, la familia entera emigra ahora a Lima con la familia de su madre. Su tía estaba inquieta con la demora del autobús. El estudiante Julio Edison Labrentes, recogido por su mamá y su tía, fue a San Pablo a estudiar durante un semestre. El conductor de autobús, Daniel Mancilla, sigue viajando para ver a su familia. Sus hijos y nietos lo están esperando. La pequeña comunidad se disgrega rápidamente. Se intercambian direcciones. Luego, cada cual se va por su lado. El viaje en ómnibus más largo del mundo ha terminado. Ya no sé si me van a reconocer, porque es tantos años que no vengo acá a Lima. Y bueno, pues, algo me pareceré. Está bien, ¿no? Muchas gracias por todo. Chao, gracias. Hasta luego. Para Jacinto, el viaje continúa. Tiene todavía 10 kilómetros por delante hasta el barrio San Juan del Arigancho. Después, podrá abrazar a su hijo. ¡Ah, bien! ¡Familia! ¡Esa, eh! ¡Ostras! ¿Escucharon en la radio? ¡Sí, ay! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué bien se te escucha! ¡Bien! ¡A ver! ¡Sentio! ¡Qué gusto me daré a verte, hijo! ¡Ay, chico! ¡Tantos años, carajo! ¡Apapan! ¿Cómo está? Ahí está. ¿Escucharon la música, creo ya? ¡Opa, hijo! ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya? Sí. Ya, mi gente. Ay, señorita, carajo. Este es un hombre, ¿no? Sí. ¿Ya estás más grande que tú? ¿Quién es? 16 años, ¿no? 16 años. Una persona trabajadora, ¿no? Y siempre me ha apoyado. Siempre. Está viejito, ¿no? Pobremente, ¿no? Y siempre he estado con él. Nunca lo he abandonado. Lejos, pero siempre he estado con él. Así que... Las cosas van a mejorar poco a poco, hijo. Vida, vida. Es una casa donde siempre nos hemos reunido con música, alegría, ¿no? Y después, ahora que... Que bueno, yo... Tanto tiempo que... ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? Y ya estoy acá, ¿ves? Ahora. Ahora vamos a hacer una chiquita, ¿no? Una música de criolla como siempre lo hacíamos cuando mi madre estaba viva. No. 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 Pero Jacinto Caguana no regresa. Está solo de visita. En una semana, se tomará nuevamente el autobús. Viajará poco más de 6.000 kilómetros hasta San Pablo para trabajar y enviar el dinero de vuelta a Lima. De otro modo, no alcanza. Mientras tanto, también Daniel Mancilla ha llegado a casa. Desde que su mujer murió hace tres años, su hija mayor está a cargo del hogar. Vive con cuatro hijas y nueve nietos. Así, así, así. La familia vive junto a la carretera Panamericana. La única preocupación de Daniel es que sus nietos corren por la calle. Evitar esto será su tarea principal en los próximos días libres. Mis padres tuvieron 11 hijos. Entonces, en la época antigua, la familia siempre eran de 8, 10, 14 hijos. Ahora no, ahora lo moderno es que son dos, dos nomás. Ya dos, no más. Por ahí, bueno, se escapan tres. Pero mayoría dos, hombre y mujer, ¿no? De preferencia, hombre y mujer. Los mangos me dan. ¿Cómo tocas? ¿Cómo hacen los rockeros? ¿Cómo gritan los rockeros? ¡Para arriba la cara, para arriba! ¡Ah! ¡Eso! Daniel, padre y abuelo, es el principal proveedor de la familia. Los conductores de autobús como él ganan en total entre 500 y 700 euros al mes. Un ingreso de clase media en Perú. Un pequeño campo y algunos viejos árboles de mango son su gran orgullo. ¡Ah! Es muy importante llegar a tu hogar porque ves a los tuyos y los ves sanos, los ves felices. Cuando te ven, tú mismo te das cuenta que cuando me saludan, me abrazan, es una alegría inmensa para ellos. Y para mí es el doble. Para mí es más. Me siento fortalecido. Y cuando vuelvo a salir de viaje, me voy pues tranquilo, feliz. Sabiendo que cuando vaya y regrese, los míos me van a esperar con unas sonrisas, con una alegría inmensa. Y a mí pues me llena de gozo, me llena de vida. Me da más vida. La alegría de ellos, de todos ellos, a mí me da más vida. Me siento feliz. Muy feliz. Ya. ¡Cayó! ¡Ah! Ahí está la cosecha. Sudar un rato. En algunos días, Daniel volverá a embarcarse al viaje en autobús más largo del mundo. Y viajará nuevamente a Río. Allí se agregarán a sus ocho millones de kilómetros recorridos, seis mil trescientos más. Peruanita bonita, de rontito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso negrita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin tomar. Peruanita bonita, de rontito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso negrita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de esta azúcar y dame, dame de tu sala y toma. Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda, ay si tú me das. Muere contigo cholita, mi soledad. Dame de esta azúcar y dame, dame de tu sala y toma. Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda, ay si tú me das. Muere contigo cholita, mi soledad.